Gracias, buenas tardes a todos, diputadas y diputadas, a todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación del Congreso de la Ciudad y de las redes sociales y siendo las 17 horas con 33 minutos del día miércoles 25 de mayo del 2022. Estamos reunidos para llevar a cabo por esta plataforma digital la segunda sesión extrañada de la Comisión de Usa y Aprovechamiento del Espacio Público de esta segunda legislatura. Para efectos de declarar legalmente constituido lo que hemos requerido, solicito al diputado... No, si me permiten, lo voy a hacer. Voy a proceder a pasar... Perdónenme. Voy a proceder a pasar la lista de asistencia. La diputada Gabriela Salido, la de La Voz, presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, presente. Gracias, diputado. Diputado Gerardo Villanueva. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputado Luis Alberto Chávez García. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, presente. Gracias, diputada. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Diputados y diputadas, les informo que habiendo únicamente cuatro diputadas y diputados presentes, no contamos con el gobierno necesario para llevar a cabo esta sesión. Por lo tanto, estaremos convocando a la brevedad. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Buenita tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.